Durante la noche del martes, la PNC reportó el hallazgo de una maleta con restos humanos en el pasaje El Rosal y 12 Calle Puniente de la colonia Flor Blanca, en San Salvador. Según las autoridades, los restos humanos que se encontraban dentro de esta maleta tenían relación con otras bolsas negras encontradas la tarde de lunes en la avenida 14 de julio en mediaciones del estadio Cucatlán. Lo que es en la parte de Cucatlán se encontró prácticamente el tronco, acá tenemos extremidades también de la parte de lo que es el abdomen hasta lo que es las piernas, son dos partes del cuerpo, posiblemente se trate de la misma persona. Al parecer las maletas fueron lanzadas desde un vehículo con placas extranjeras. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Josué Fernández. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Josué Fernández. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Josué Fernández. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Josué Fernández.